Muy buenas a todos, estamos en Free Game H2 hoy comentando a Lejota Jota y hoy tenemos un nuevo vídeo sobre fichajes, sobre fútbol y como ya sabéis, el verano pasado os trajimos semana a semana, desde julio todos los fichajes que se iban produciendo, los fichajes oficiales, también rumores que iban surgiendo y bueno, queremos hacer lo mismo con el mercado de invierno, ¿vale? todos los rumores, todos los fichajes oficiales que sean relevantes, que sean importantes os los iremos trayendo en diferentes vídeos y como es el de hoy, ¿vale? un rumor de la cadena argentina Direct TV, el periodista Fabián Godoy ha dicho que Messi estaría ya, bueno, a puntito ya de terminar unas negociaciones que está haciendo con el Chelsea para irse en verano de 2015 la verdad es que la salida de Messi se ha especulado mucho este verano se especulaba mucho con la salida al Paris Saint Germain y la verdad es que, bueno, ha dado varias razones por las cuales esto se podría producir o se podría llevar a cabo la primera es que Messi ya está estudiando inglés o sea, ya lo asocia que se va a ir a Inglaterra que ha recibido buenos informes de la educación que su hijo Thiago recibiría en los colegios de Londres Messi además no está satisfecho con el trato que el Barça le ha dispensado con el problema que tuvo con Hacienda con, bueno, todos los problemas que está teniendo en el equipo, ¿no? a la hora de jugar a su mejor nivel a la hora de, bueno, de su cara al público y demás que está siendo manchada por temas de, bueno, de negocios que ha tenido con Hacienda y demás que no ha pagado, que sí ha pagado que ahora ya está en juicio, que ahora no y la verdad es que la directiva de Barcelona no está ayudando demasiado, ¿no? la verdad es que la directiva parece no tener buena relación con Messi o no la mejor que podría tener Messi tampoco está demostrando el mejor nivel que tenía hace unos años, ¿no? y demás, y la gente lo está poniendo un poquito en duda, ¿no? y demás y, bueno, pues eso a Messi le puede afectar le puede afectar que la directiva no le ayude que no esté a su mejor nivel que, bueno, que quizá en otro equipo podría brillar más todavía o brillar evidentemente al nivel que brillaba temporadas pasadas y, bueno, pues eso es lo que se baraja, ¿no? el día a día de Messi siempre es así, ¿no? la prensa, pues quizá algunos la prensa de Cataluña le pone bien la prensa de Madrid le pone mal y la verdad es que, bueno, pues siempre está ahí la cosa, ¿no? y Messi no termina de, bueno, de estar otra vez a su mejor nivel, ¿no? así que es algo que se podría contemplar y también, bueno, pues que lo que digo, que la directiva no ayuda, ¿vale? si hubiera elecciones este verano de 2015 quizá podría cambiar la cosa quizá Messi se sentiría más cómodo en el club pero con Bartomeu, con Zubizarreta bueno, pues son personas que quizás no ayuden a que Messi se pueda quedar en el club y la verdad es una pena para el aficionado culé que seguramente lo único que quiere es que Messi se quede también estaría involucrada Adidas una marca deportiva, como ya sabéis que, bueno, que estaría dispuesta a financiar parte de la operación si pudiera ser o sea, si pudiera ir al Chelsea pues Adidas estaría dispuesto a financiar parte de ese fichaje, ¿no? la verdad es que, bueno, también aparte C. Fabrega está en ese equipo o sea, es un íntimo amigo de Lionel Messi y la verdad es que, bueno, pues podría ayudar, ¿no? podría ayudar a que su amigo pudiese llegar al Chelsea pudiese cambiar de aire como hizo él y, bueno, pues quizá estar a las órdenes de José Mourinho también la Premier es una liga importantísima creo que Messi como jugador a nivel individual pues no creo que le importe, ¿no? no creo que sea malo para él disputar esta liga, ¿no? una de las mejores ligas del mundo para ir cambiando un poquito, ¿no? la verdad es que un jugador que se queda toda la vida en un club tampoco está mal visto ni tampoco juegue en una misma liga pero yo creo que a nivel de carrera profesional y demás querrá, bueno, pues jugar en otras ligas y ver su nivel en otro equipo y en otra liga, ¿no? y sobre todo en la Premier pues en el Chelsea un equipo que este año parece ser que va a ganar la liga y puede que algo más así que, pues está genial, ¿no? Lloro es un equipo muy bueno un equipo que le puede dar mucha bueno, mucha brillantez, ¿no? lo mismo que le ha dado al Barça o más así que creo que es una buena opción para irse es una buena opción para irse pero no creo que el aficionado culé quiera irse ni quiero o sea, ni creo que que bueno, que la directiva le vaya a dejar ni creo que que bueno, que todo le vaya a dejar la verdad es que Messi yéndose a Barcelona es algo impensable creo que nadie lo quiere y bueno, lo único que podría quererlo sería Messi por los motivos que ya se han mencionado antes por los motivos que han mencionado Fabián Godó y la cadena DirecTV de Argentina y bueno, pues podrían ser ¿no? podrían ser los motivos ya se especuló con estos motivos el verano pasado y depende de cómo acabe la temporada yo creo que más que nada si el Barça bueno, quizás si no gana nada o gana un título nada más o algo así pues podría ya desembocar en eso ¿no? en que Messi se fuera porque el Barça no termina de no termina de volver a su ritmo y bueno pues Messi sería seguramente uno de los principales culpables ¿no? de ello así que pues podría podría suceder la verdad podría suceder pero bueno quiero que me deis vuestra opinión en los comentarios sobre qué os parece este posible fichaje de Messi por el Chelsea uno de los de los rumbos que que se podría tomar ¿no? hacia el Chelsea de Mourinho también parece ser que José Mourinho ya habría dado el aprobado o sea, habría dicho que sí a este fichaje la verdad me sorprende ya que esté todo tan hablado ¿no? a estas alturas pero bueno se podría se podría dar el caso y bueno creo que me dejéis vuestros opinion en los comentarios posible este fichaje crees que puede fichar por el Chelsea de Mourinho y también bueno pues si veis que esta sección os mola ¿vale? si queréis más fichajes si queréis más rumores y demás pues dejádmelo todos en los comentarios también un me gusta ayuda un montón y compartir este vídeo ya veréis como a vuestro amigo le va a gustar saber ¿no? que hay un rumor de que en meses se puede ir al Chelsea así que compartidlo sobre todo y nada nos vemos en el próximo vídeo de FreeGamers HD